¡Wow! ¡Despierta! ¡Es tiempo! ¡Despierta! ¡Des tiempo! ¡Deszpen! ¡Es tiempo! ¡Es tiempo de levantarse y liberar la confianza! Descubriendo Muy buenas estimados oyentes, bienvenidos a este espacio radial Descubriendo Con la certeza en la búsqueda de la verdad Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes Un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos Estamos transmitiendo gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia A través de su página web www.rcpc.com.ar Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hazir, Sonia Silva y quien les habla Neil Barrios Cada ocho días estamos aquí, ocho días estamos aquí Para compartir aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo Para hoy tenemos un tema Interesantísimo siempre Ya es costumbre aquí en Descubriendo Hoy estaremos hablando sobre la reconstrucción del tercer templo del rey Salomón La reconstrucción del templo del rey Salomón También aclarar, siempre lo hacemos antes de iniciar el programa y presentar nuestra investigación Que al hacerlo no pretendemos colocarla ante sus oídos como una verdad absoluta Siempre hacemos la invitación para que lo que escuche lo pasen por el filtro de su propia inteligencia Realizando también una investigación que compruebe lo que van a recibir Muchas gracias por estar allí en Sintonía Saludo a Salim Hazir, ¿cómo estás Salim? Muy buenas Neil, muy buenas a todos nuestros oyentes Que están ahí ya prestos para comenzar a desarrollar este tema tan interesante Del tercer templo, la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén Tema que se habla mucho en iglesias cristianas, evangélicas Espero que no se tiene mucha claridad y vamos a tratar de darle, según la investigación de la mesa de trabajo Darle claridad y herramientas a la gente para que puedan comprender un poco más acerca de este tema Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas nuestros queridos oyentes y buenas también a todos nuestros compañeros acá en Mesa de Trabajo comenzando 2014 También está en la Mesa de Trabajo nuestro amigo ignorante reflexivo Armando Silva Buenas tardes Neil Bienvenido a Descubriendo Gracias Neil Bueno, lo primero que debemos hacer, estimados oyentes, al hablar del templo del rey Salomón Es hablar de quién es Salomón, quién fue Salomón Ubicarnos dentro de lo que es el rey Salomón Cuál era el templo, de qué se trabajaba el templo Cuál era la deidad a la que se le pretendía brindar honores dentro del templo Para luego pasar por la historia del templo de Jerusalén Hasta la reconstrucción que se pretende hacer en nuestros días Primero que todo Salomón ¿Quién fue el rey Salomón? Salín Bueno, el rey Salomón, pues según las escrituras, lo que uno puede leer y estudiar en la Biblia Se dice que Salomón, pues hijo de David, fue el rey, el hombre que le construyó, le edificó el primer templo a Jehová Ya ve, puesto que el mismo Jehová, pues le dijo a David que tendría un hijo llamado Salomón Y que él le edificaría un templo Entonces a su vez cuando Salomón toma el reinado en ese momento de Judá, de Israel Empieza la construcción del templo Y Salomón fue considerado uno de los hombres más sabios de su época ¿El personaje? ¿Tienes algún dato sobre Salomón? Eh, sí, Neil, para complementar lo que acaba de afirmar el compañero Podemos decir que fue Salomón Un hombre supremamente sabio según la tradición, ¿no? A pesar de que jamás, jamás se aclaró en qué consistía realmente su ciencia Eh, la humanidad se ha hecho una pregunta La demostró al eliminar a su hermano Adonías y a sus partidarios Que podrían representar un peligro para su trono Esa es la pregunta que siempre se hace El caso es que, amigos oyentes Al quedarse como único rey Sin competidores a la vista Salomón se mostró muy agradecido con Jehová Y por eso le edificó el templo del cual el compañero hizo mención Le sacrificó nada menos que mil caballos Matanza muy poco inteligente en opinión de cualquier persona sensata A cambio de lo cual recibió del Señor el don de la sabiduría ¿Qué tal eso? La tradición atribuye a Salomón La redacción del libro de los proverbios De la eclesiastés Y del cantar de los cantares Pero al igual que sucedió con su padre Tom David Quien escribió los salmos Inspirándose en los poemas originales de Akhenaton Pudo suceder con Salomón Algo semejante Después de todo, amigos oyentes Se casó con una princesa egipcia Hijo de un faraón Y debió tener la oportunidad, como es lógico De conocer cosas valiosas Por ejemplo, muestras de la antigua literatura egipcia Que se traducirían en sus tres obras inmortales Muy bien, entonces lo que normalmente podemos encontrar de Salomón Que es un personaje descrito en la Biblia Es el tercer y último rey del Israel unificado Del Israel unificado Que estaba constituido por los reinos del norte y del sur ¿Verdad? Lo que se llamaba Israel y el sur judá Logró reinar 40 años y su reinado quedaría situado entre los años 970 y 930 antes de Cristo Bien, este es el tiempo que duró su reinado Es curioso el tema de Salomón Porque fue quien inició de forma contundente la construcción del primer templo Recordemos que los reyes anteriores El primero fue Saúl El segundo fue David Y el tercero fue Salomón David, quien tuvo pues la iniciativa de comenzar la construcción del templo Para su pueblo Fue su hijo Salomón Quien cristalizó la idea En Primera de Reyes 8.12 Se dice lo siguiente Entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad Y yo he edificado casa por morada para ti Sitio en que tú habites para siempre Con estas palabras, digámoslo De esta manera fue que Salomón se propuso a construir un hábitat Un lugar donde habitaría su Dios La Deidad del pueblo de Israel Exactamente como dice el versículo Un Dios que habitaría en medio de ellos Porque dice Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad Así que en esa época, el 970, el 930 Comenzó a la construcción del primer templo del rey Salomón Bueno, sí, aquí tengo la cita, ¿no? Donde se menciona el inicio de la construcción Inicia entonces Salomón la construcción de su primer templo En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto El cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel En el mes de Sifi, que es el mes segundo Comenzó él a edificar la casa de Jehová La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho Y 30 codos de alto y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa Y el ancho delante de la casa era de 10 codos E hizo en la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera Esto está en Primera de Reyes 6 del 1 al 4 Bien, este templo que edifica a comienzos de la construcción el rey Salomón Fue el santuario principal del pueblo de Israel Y contenía en su interior la famosa Arca de la Alianza, ¿no? El candelabro de los siete brazos y demás utensilios empleados Para llevar a cabo el culto hebraico en tiempos de la antigüedad Se localizaba, estimados oyentes, en la explanada del monte Moriah En la ciudad de Jerusalén Donde se ubican en la actualidad la cúpula de la roca El domo de la roca, como se le llama Y la mezquita de Al-Aqsa El primer templo fue construido Como ya estamos diciendo y nuestros compañeros lo han afirmado por Salomón Para sustituir, escúchese bien esta parte Al tabernáculo, como único centro de culto para el pueblo judío Antes del templo existiera un tabernáculo Fue saqueado por Shekón en el año 925 a.C. Y destruido por los babilonios Durante el segundo asedio de Nabucodonosor II A Jerusalén en el 587 a.C. Así que desde el año 970 aproximadamente Que empezó su construcción Hasta el 587 Que fue saqueado y que fue destruido por el rey Nabucodonosor Se mantuvo en pie el primer templo Como se le llama comúnmente del rey Salomón Sonia, te veo estudiando Bueno, estaba repasando dentro del mismo Reyes Nos dice en Reyes 5.10 Que él hizo un pacto con Irán Y Irán lo proveyó de cedros y de pinos Y además de eso le proveyó de muchos hombres, de manos Y él a la vez le dio a ellos o lo proveyó de alimentos Y más adelante nos relatan de cómo labraron piedras preciosas ¿Para qué? Para los cimientos del templo Entonces ya nos va dando una idea de cómo eran las características de ese templo Que no era cualquiera Acá dice que eran las piedras más costosas Y piedras labradas traídas de otras partes de ese territorio Preparadas para hacer el cimiento como tal del templo Sí, dice que comenzó a edificarse la casa de Jehová en Jerusalén En el monte Moriá, como habíamos dicho Que había sido mostrado a David, su padre, el padre de Salomón En el lugar de David había preparado en la era de Ornan Jebuseo Esto está en Segunda de Crónicas 3 Estamos investigando el registro bíblico Desde el punto de vista histórico Para conocer la historia de este templo Y comenzó a edificar en el mes segundo A los dos días del mes En el cuarto año de su reinado, en el reino del rey Salomón Más adelante, durante todo este relato que se hace en Segunda de Crónicas Se narra cómo se cubrió por dentro de oro el templo de Salomón En su época, o para su época El templo del rey Salomón era una de las construcciones Más importantes, más destacadas de ese momento La grandeza, la opulencia, lo hermoso que podría resultar Por dentro y por fuera este primer templo Así es Sí, correcto Nail Disculpa Salín Para complementar la información respecto a los elementos Y la forma como se construyó este famoso templo Podemos afirmar, por ejemplo, que algunos historiadores han afirmado Valga la redundancia Que los árabes sintieron gran admiración por este hombre O sea, por Salomón A quien llamaban Solomon Ben Daud Y le atribuyeron poderes maravillosos Como el de poner a trabajar en su provecho A seres venidos del mundo de los espíritus Fueron estos los que le ayudaron a levantar el famoso templo Que David no pudo construir Sin embargo, afirman los historiadores La opinión que prevalece entre los actuales estudiosos del tema Es que fue el rey Irán de la ciudad fenicia de Tiro Gran carpintero y supuesto fundador de la franc-masonería El verdadero arquitecto del templo que le costaría la vida más adelante Sí, recordemos que el templo de Salomón Igual que los templos actuales de la masonería Son construidos teniendo pues como matriz Las medidas escalas del primer templo de rey Salomón Construido por un mason Irán Aviv Que más adelante entonces Por no revelar el misterio o secreto De la construcción del templo fue asesinado Así es Incluso este evento o este hecho Se anima nuevamente en ciertas iniciaciones mazónicas ¿Verdad? Pero bien, este templo Que se construyó por allá en el 940, 970 a.C. Sufrió su primera destrucción Por parte del rey Nabuconosor II En el año 587 a.C. Hubo una invasión del En ese momento el imperio de la época Que era Babilonia Y fueron exiliados varios de los judíos Entre ellos en ese momento Daniel Recuerden el profeta Daniel que fue a tierras babilonias ¿Qué pasó en ese momento, Rosalín? Bueno, en ese momento, como ya tú lo relatabas Cuando llegan los babilonios a Israel Saquean y queman el templo Lo queman, lo destruyen Y en ese momento se llevan Pues Secuestrados No ¿Cómo es la palabra? Se llevan Presos, digámoslo así A cierta cantidad de israelíes A tierras de Babilonia Posteriormente Cuando Bueno, un tiempo pasó Ellos estando en Babilonia El rey Ciro de Persia decide Soltarlos Mediante un decreto Cuando Cuando los persas invaden a Babilonia Exactamente Decide soltarlos Sí, claro Mediante un decreto Y los israelíes Comandados por Sorobabel Llegan nuevamente A tierras Pues a sus tierras Y deciden La construcción y edificación Del segundo templo De ahí es donde empieza ¿Ese sería el segundo templo? Ese sería ya el segundo templo Porque el primero Que ha destruido Con los babilonios Comandados por Nabucodonosor Entonces A raíz del decreto De Ciro El conquistador Del imperio De Babilonia Esto sucedió en el 538 Antes de Cristo Luego del retorno De ese cautiverio Bajo el liderazgo De Sorobabel Los arreglos Para reorganizar El desolado reino De Judá Fueron hechos Casi inmediatamente Luego de su desaparición 70 años antes El grupo de peregrinos De 42.300 personas Incluyendo niños Junto a sus 7.337 sirvientes Y 200 músicos Según Esdras 265 Habiendo completado El largo y lúgubre retorno A casa Desde las riberas Del Éufrates Hasta Jerusalén Y animados En todo el proceso Por un fuerte impulso religioso Una de sus primeras Preocupaciones Fue restaurar Su antigua casa De adoración Reconstruyendo El destruido templo Y restituyendo Sus rituales Muy bien Recuerden algo El templo Que construyó Que logró construir O materializar El rey Salomón Era necesario Para el sacrificio O las ofrendas Que se presentaban Para la deidad judía O hebrea O israelita Que es conocida Como Yahvé O Jehová O el tetragramatón Las cuatro Grandes letras Hebreas Que determinaban El nombre De esta deidad Entre comillas Deidad Saludemos a los oyentes Bono Andrés 999 Nos escribe Dice hola Buenas tardes También Edgar Dice saludos A la mesa de trabajo Y quiero saludar A nuestro compañero Darío Buitrago Que nos acompaña Nuevamente Aquí en la mesa De trabajo Descubriendo Ya lo había hecho En una oportunidad Y regresa con nosotros Hola Darío Buenas tardes Hola Neil Aquí regresando Nuevamente Por el RSPC Muy contento De estar escuchando El tema Que estoy escuchando Me llamaba mucho La atención Y por eso Me pasé por acá Oyendo atónito Todas estas historias Del templo de Salomón De pronto Cualquier aporte O apunte Que quieras hacer Los micrófonos Están abiertos Muchas gracias O cualquier análisis Que se pueda Pues derivar De recibir la información Que es lo que siempre Pretendemos Que estos documentos Y estos datos históricos Sirvan para reflexionar Algo Del momento Si no No quedaría Con simple datos Ocurrió hace mucho tiempo Y no Como algo histórico Exacto No terminaré De escuchar algo Y de pronto Me atrevo a hacer Un análisis Bien Entonces Haciendo el recorrido El primer templo El primer templo De rey Salomón Más o menos 970 940 a.C. Comenzó Salomón A hacer lo que no pudo hacer David Su papá Bueno realmente David no pudo Él quería construirlo Pero por mandato De Jehová Le dijo Lo va a construir Tu hijo El que vas a tener Y vas a poner por nombre Salomón Entonces Jehová le hizo a David Eso Por eso David No construye el templo Y Lo construye Salomón Posteriormente Es importante destacar De Salomón Que era considerado Como dijo Nuestro compañero Ignorante reflexivo Armando Silva Que era considerado Como el gran sabio Y realmente La sabiduría Entre comillas Sabiduría Que contenía O que sabía Manejar Salomón Era prácticamente La forma de invocar Ciertas fuerzas Negrománticas Que en el momento Andaban O flotaban En otra dimensión Y que con la cábala Que aún Todavía se utiliza Se pueden Se pueden Llamar y atraer Para hacer ciertos conjuros Y ciertas cosas Que hoy actualmente Se le dicen la magia Algo Algo Que siempre está Latente Es la presencia De una nube ¿No? Eso lo encontramos En el libro Primero de los reyes En el capítulo Octavo Versículo Del 10 al 12 Abro comillas Al salir Los sacerdotes Del santo De los santos La nube Llenó la casa De Yahvé Y los sacerdotes No pudieron Continuar en el servicio A causa de la nube Porque la gloria De Yahvé Llenaba la casa De Yahvé Cierro comillas O sea Vemos como Siempre Ahí Existe La presencia La presencia De una nube O de la oscuridad Exacto Cuando decía En Primera de Reyes 8-12 Salomón ha dicho O Jehová ha dicho Porque dice así Jehová ha dicho Que él habitaría En la oscuridad Y por eso Y por eso le construye Pues el templo Cabe resaltar también Que aquí en Descubriendo Hemos sido muy claros Muy claros En señalar La enseñanza Que está en Hechos 17-24 Cuando ahí se afirma Que el Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Siendo el Señor Del cielo y de la tierra No habita En templos Hechos por manos Humanas Esto es contundente ¿Verdad? Cuando vemos Que el primer rey O el primer templo Del rey Salomón Es construido Para que habitase Corporalmente Ya ve Realmente Hechos 17-24 Nos hace reflexionar Sobre si Ese templo Era realmente Para el Dios verdadero Que no habita En ningún templo Y otro versículo También nos habla De que él no tiene pactos Ni hace pactos Con pueblos Sin embargo Encontramos En Segunda de Crónicas 7-11 Que terminado El templo Que hizo Salomón Dios hace Es decir Ya ve Hace un pacto Con Salomón Y entonces Entendemos ahora Del por qué Ellos sienten La necesidad De Llegar A reconstruir Ese templo Por una segunda vez Y en la importancia Del templo Para los judíos ¿Cuál es? El lugar de la adoración Y el lugar de los sacrificios Exacto ¿Pero por qué? Porque eso fue dictaminado Así por Ya ve Es más Lo dice acá Cuando Abro comillas Nos dice Nos señala Cuando Salomón Terminó con éxito El templo Del Señor El palacio real Y todo lo que se propuso Hacer en ellos Se le apareció De noche Ya ve Y le dijo He escuchado Tu oración Y he escogido Este sitio Como templo Para los sacrificios Así que Si mando Una sequía Y hago que no llueva O ordeno A las langostas Que destruyan los campos O envío Una peste Sobre mi pueblo Y si mi pueblo El pueblo que lleva mi nombre Se humilla Ora Me busca Y deja su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo Perdonaré sus pecados Y devolveré la prosperidad Al país De ahora en adelante Escucharé con atención Las oraciones que se hagan En este lugar Entonces Es allí la importancia De ese templo Recuerden que las sinagogas Que son los centros De adoración actual De los judíos No equivale Realmente A lo que logra O lograría O lo que presentaría Para tal religión El templo En el templo Es el lugar Exclusivo Para hacer los sacrificios Sacrificios de animales Y porque Si lo determinó Ya ve Si Esa es una costumbre O una ley Milenaria Del pueblo Judío Entregada por su Dios Al no existir En este momento Un templo Porque fue destruido Y el segundo templo Fue destruido En el año 70 Después de Cristo Por los romanos Los judíos No pueden hacer Este tipo De actividades Lo que es El sacrificio de animales Este segundo templo Recordemos Que se reconstruyó Después de que El primero fue destruido Por Nabucodonosor En el año En el año 515 Antes de Cristo Recuerden Lo que decía Nuestro compañero Salim Del rey Siro Siro con Darío También El persa Reconstruye Después este templo El segundo templo Se reconstruyó Por allá En la época De Herodes O más bien Se remodeló Salim Si Es que Cuando Sorobabel Pues inicia La reconstrucción Junto con El pueblo judío Que llegaron De Babilonia Ellos Reconstruyen El templo Pero mucho más Modesto Que el primero Entonces lo que Hace Herodes Ya pues Ya mucho más adelante Ya casi en la época Ya casi en la época De Jesús Es hacerle una remodelación Y unos retoques Pero no se No se considera Históricamente Por el pueblo judío Una reconstrucción Además porque Los judíos Siempre Pues Le tenían como Digamos Rabia a Herodes Porque lo traicionó Con los romanos Entonces No consideran Esa remodelación Como una reconstrucción O sea Ellos consideran Que solamente Han habido Dos templos Uno por Salomón Construido Y el otro Por Sorobabel Tengamos también En cuenta Que en el interior Del templo de Salomón Hay utensilios Hay diferentes utensilios Y uno de los Misteriosos Vendría siendo La La famosa Arca De la alianza Que desde Que fue Allanado El templo Ha desaparecido Ha desaparecido No se sabe Donde está El arca De la alianza Por parte Del pueblo De Israel A mi me surge Una duda Ahí Escuchándolos A ustedes Y es Uno de los Primeros O considerado El patriarca De los francmasones Es el que Comienza a ayudar A construir El primer templo De Salomón Irán Irán Habib Se llamaba Irán Habib Ok Y adicionalmente Comentaban después Ustedes Que Los templos Mazones Hoy en día En sus medidas Y en sus formas Guardan Cierta fidelidad A ese primer templo Que relación Hay entre los Mazones Y los judíos Hay alguna relación Están relacionados O sencillamente Fue que los Mazones Se robaron Esta idea Porque ellos Básicamente Son Arquitectos Obreros Gente que ha Trabajado Entonces No se si Como que Como ellos Dieron ese impulso Para ese primer Templo Se roban Esa idea O si hay alguna Relación Entre judíos Y mazones Hay una relación Directa Entre judíos Y mazones Realmente Si vamos a las Primeras Logias Mazónicas Tendríamos que Remontarnos A la Misraín Más o menos 700 años Antes de Cristo Ya el culto O sea Está muy asociada La simbología Mazónica A la Adoración Al gran Arquitecto Ya ve Si no veamos También En los símbolos Mazónicos El triángulo O la pirámide Truncada Con el triángulo Iluminado Y en esta simbología Se denota Efectivamente Las cuatro letras Hebreas Que determinan El nombre De la deidad Yodjet Botjet Serían las letras Hebreas Que para nosotros Se traducen Yahvé O Jehová Más adelante Entonces si hay Hay una relación Directa Entre judaísmo Y masonería Y si lo Queremos determinar Miremos los símbolos Mazónicos Y encontraremos Rastros De la deidad Judía Ahora otro Otro dato Que ayuda Y me gustaría De pronto Que buscaras La cita Donde Salomón Edifica las dos Columnas En el templo Yaquimboas Entonces para los oyentes Que quieran Comprobar esto Que averigüen Los símbolos Mazónicos De las dos Columnas De las dos Columnas Y que lo Comparen Sonia Vamos a buscar Yaquimboas Yaquimboas Está en En crónica Dos Dice de las dos Columnas Dice Salomón Hizo dos Columnas De casi Dieciséis Metros De altura Para la Fachada Del templo Sus Capíteles Capíteles Medía Perdón Dos metros Veinticinco Centímetros También hizo Caderas En forma De collar Y las puso En los Altos De la columna Además Modeló Cien Granadas Que puso En las Cadenas Puso Las columnas En la Fachada Del templo Una A la Derecha Y otra A la Izquierda A la Columna A la Derecha La Llamó Jaquim Y a la Izquierda Le llamó Boas Jaquimboas Son las Dos Columnas De la Entrada Del Templo El rey Salomón Que miraba Hacia el Oriente Hacia la Salida del sol Y También Esas Mismas Columnas Se Pueden Ver En Construcciones Con Cierto Principio O Carácter Amazónico Las dos Columnas A la Entrada De la Construcción Ese es El dato Gracias Sonia Que necesitamos Para darle Sustento A lo que Estábamos Diciendo Bien Luego Tenemos Que ir A la Destrucción Del Segundo Templo Que fue Reconstruido Por Solabé Esto Ocurrió En el Año Setenta Después De Cristo En el Tema De los Bueno Cuando Israel El pueblo De Judá Estaba Dominado Por El imperio De la Época Que era Los romanos Bueno Y con La Con la Invitación De Sorobabel El gobernador Quien les mostró Un notable Ejemplo De Liberalidad Contribuyendo Personalmente Con mil Daricos De oro Además De otros Regalos La gente Entregó Sus regalos Al tesoro Sagrado Con gran Entusiasmo La descripción De este evento Está en el Capítulo 2 De Estras Primero levantaron Y dedicaron El altar De Dios En el punto Exacto Donde se encontraba El antiguo Templo Luego Limpiaron Los escombros Carbonizados Que ocupaban El sitio Del antiguo Templo Finalmente En el segundo Mes Del segundo Año Esto En el 535 Antes De Cristo Y ante La emoción Y júbilo Del público Allí Congregado Se pusieron Los cimientos Del segundo Templo Este acto Tuvo Mucha importancia Para el pueblo Hebreo Aunque dio Lugar a Recuerdos Y sentimientos Encontrados Por el público Asistente Los arqueólogos Especializados En la Biblia Sostienen Que el muro Occidental Judío O muro De las lamentaciones Es todo Es todo Lo que queda Del segundo Templo Destruido En el año 70 Después De Cristo Así es Así que En esta parte Que acabas De decir Al final Fue en el año 70 Después De Cristo En el sitio De Jerusalén Durante la revuelta De los celotes Que fue lo que originó Pues el incendio ¿No? Su principal vestigio Es el muro De las lamentaciones Lo que queda Del segundo Templo Del rey Salomón Se llama El muro De las lamentaciones Que es lo que Ustedes ven O también Conocido Como El muro Occidental Del templo Que es lo que Ustedes ven Normalmente En las imágenes Venidas O que vemos Desde Jerusalén Cuando los rabinos En frente De este muro Pues están Haciendo Sus Sus peticiones Sus oraciones Allí La escatología Que es el estudio De este Apocalipsis La escatología Hebreica Estima Que será Reconstruido El templo Por tercera vez Cuando venga El Mesías Judío O sea El advenimiento Del Mesías Vendría siendo El momento Para la reconstrucción Del tercer templo De Israel Quisiera Colocar un audio A nuestros oyentes Para ver Que tan adelantado O que tan actual Podría ser La reconstrucción Del primer templo O del tercer templo Del rey Salomón Escuchen Es efectivamente Reconstruido Pero no en la actualidad Sino durante el reinado Del anticristo En la tierra Creo que el anticristo Tiene el poder Para imponerles A los judíos Y musulmanes La construcción Del templo Él lo reconstruirá De muchos cristianos Contemporáneos Que tienen este punto De vista El templo judío Tiene que reconstruirse Esto se basa En lecturas muy complicadas Y confusas De libros que son Apocalípticos Como Daniel En el antiguo testamento O escrituras hebreas Y el libro de la revelación Hoy día El domo islámico De la roca Queda en el lugar En el cual El templo Debería construirse Eso desde luego Es un problema Porque los judíos En su mayoría No quieren destruir El domo de la roca De hecho La construcción Del tercer templo Está bien pasada La etapa de planificación Aquí en medio De una rotonda Construida por La municipalidad De Jerusalén Cerca del pórtico De Damasco Se encuentra La que algunos Consideran La piedra angular Del nuevo templo Una organización Judiana Israel Está preparando La construcción Del tercer templo En Jerusalén Gracias a donaciones Ha empezado a recolectar Artículos y vestidos Que cree Dios ha ordenado Para colocar En su interior También Ha encargado La construcción De un arpa Del tamaño De una persona De baja estatura Con diez cuerdas Y adornos de oro Y plata Similar A la que la Biblia Dice Que David Tocó Antes de ser Rey De Israel Muy bien Entonces de acuerdo A este audio Que hemos compartido Con ustedes Que es La recopilación De diferentes documentales Se señala Que en primera instancia El templo Será reconstruido En tiempos Del anticristo Que muchos Que muchos Que muchos aseguran Que es el mismo Mesías Que esperan Los judíos Tengamos en cuenta Y recordemos Que el mesías Que en la época De ellos Apareció Llamado Jesús Nunca fue reconocido Por ellos Por los mismos judíos Así que siguen Esperando Su mesías Su anticristo En tiempos En que Bueno Políticamente Se está viendo Una Inestabilidad O siempre Se ha habido Inestabilidad Pero los judíos Han querido mostrar Una supremacía Donde exactamente Está Pues Los restos El muro occidental Que queda hoy Una mezquita Islámica Una mezquita islámica Y ahí se forma el problema ¿Cuál es la cita De Daniel Que afirma La reconstrucción O que dice De la reconstrucción Del templo Bueno Esto está en Daniel 9 Capítulo 9 Del 21 Al 27 Entonces la cita Estimados oyentes Dice de la siguiente manera Aún estaba hablando En oración Cuando el varón Gabriel A quien había visto En la visión Al principio volando Con presteza vino A mí Como a la hora Del sacrificio De la tarde Y me hizo entender Y habló conmigo Diciendo Daniel Ahora he salido Para darte sabiduría Y entendimiento Al principio De tus ruegos Fue dada la orden Y yo he venido Para enseñártela Porque tú eres Muy amado Entiende pues La orden Y entiende la visión 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar La prevaricación Y poner fin Al pecado Y expiar la iniquidad Para traer la justicia Perdurable Y sellar la visión Y la profecía Y ungir Al santo de los santos Sabe pues Sabe pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar La plaza Y el muro En tiempos angustiosos Y después de las sesenta y dos semanas Se quitará la vida Al Mesías Mas no por sí Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y a su fin Será con inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán las devastaciones Y por otra semana Confirmará el pacto Con muchos A la mitad de la semana Hará cesar el sacrificio Y la ofrenda Después con la muchedumbre De las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga La consumación Y lo que está determinado Se derrame Sobre el desolador Bien Ahí está la cita Ahí está la cita Daniel 9 Del 21 Al 27 Dice que será reconstruido En tiempos angustiosos Sí Vendría siendo la clave O el momento En que se levantaría O edificaría Por tercera vez El templo Del rey Salomón Exactamente Dice que hasta la avenida También del Mesías Príncipe Como tú lo venías diciendo Ahora en Lo que nos estás diciendo La reconstrucción Del tercer templo Está asociada A la avenida Del Mesías Hebreo Exactamente Y la Restitución Del sacrificio ¿No? Porque si hay templo Hay sacrificio ¿Verdad? Ese es otro punto Interesante Que debemos tener Muy en cuenta Armando Te veo reflexivo Como el ignorante Estoy pensando Que este Dios Este Dios Siempre Está a la expectativa De las ofrendas De los sacrificios Es agradable Realmente se entregaron Se entregaron mil caballos Para agradar a Jehová Para que Jehová Le diera la sabiduría A Salomón ¿No será Que estas guerras Fratricidas Estos magnicidios ¿No será que son Para que sean Agradables A ese Dios? Muy probablemente Muy probablemente Recuerda Armando Que hay varias citas Donde las venganzas Vamos a buscarla Para ser más exactos Las venganzas Siempre han sido Digámoslo así Como sacrificios Que se ofrecen A la Deidad Voy a buscarla Mientras nuestro compañero Darío Quiere comentar algo Pues realmente Escuchándolo a ustedes Y como la gran mayoría De oyentes Que pueden estar En este momento Escuchándonos Voy cogiendo Mucha claridad Respecto A ese Dios Que hemos Adorado falsamente Durante tanto tiempo Y voy tomando claridad Porque En un libro Tan sagrado Para todo el mundo Se encuentra Demasiado Como es la Biblia Se encuentra Demasiado Contenido Que deja entrever Y deja ver claramente Que clase de Dios Es Jehová Y vemos efectivamente La falsedad De ese Dios Y como Se han organizado Toda una serie De religiones Alrededor de ese Dios Alrededor de ese libro De ese primer libro O el antiguo testamento De la Biblia Sobre todo En los libros Que tienen que ver Con la ley judía Y los libros históricos Los De Los cinco Los de La Torah La Torah Exactamente Bueno Como se han montado Tantas religiones Alrededor de esto Y como ha sido Aprovechada Esta situación Ahora Viviendo ya Nuestro tiempo Nos damos cuenta Aprendiendo De lo que ustedes Les he escuchado Hoy Que definitivamente La masonería Casi que se puede decir Es un sector De este judaísmo De este Grupo De personas Que siguen A un Dios falso Y como ese Dios falso Montó durante tanto tiempo Lo que hoy se vive En el mundo Creó La simiente De lo que hoy se vive En el mundo Y es la violencia El odio Y la Y el deseo De asesinar A su prójimo Cosa muy distinta A lo que Jesús Como el hijo de Dios Del Dios verdadero Vino a enseñarnos Donde el Simplemente Nos habla De amor Por un lado Y en segundo lugar Donde nos enseña Que el Dios Es la luz Y muy claro Ha quedado hoy Con el soporte Bíblico Que nos han entregado Que Jehová O Yahvé Es un rey Es un Dios De oscuridad Es un falso Dios de oscuridad Es bastante claro Es bastante diciente Y yo creo que hoy El programa Lo que muestra Es serios indicios Cosas contundentes Claras Respecto A que Hay un Dios Que es totalmente falso Como Jehová Y es Yahvé Claro Darío Y oyentes También Se puede complementar Esta parte Porque no es el punto O sea No es el tema central De esta emisión La situación Del falso Dios de Israel Donde si lo pueden descargar De nuestra zona de descargas Ahí en descubriendo En la página de la emisora www.rcpc.com.ar Para que tengan Un poco más O más argumentos En este caso Del falso Dios de Israel Queremos centrarnos En el tema De la reconstrucción Del templo Porque tiene que ver Mucho con la judeomasonería Y tiene que ver Mucho con el tiempo Que estamos viviendo Y el nuevo orden mundial Son procesos Que están ligados Que en la medida En que conozcamos Esta historia Nos ubicaremos más Quiero dar sustento A lo que ahorita Nuestro compañero Armando afirmaba De los sacrificios Mil becerros Mil carneros Y libaciones Que se entregaron El día de la inauguración Del primer templo Del rey Salomón Jeremías 46.10 Dice Más Ese día será para Jehová Dios de los ejércitos Día de retribución Para vengarse De sus enemigos Y la espada Devorará Y se saciará Y se embriagará De la sangre de ellos Porque Sacrificio será Para Jehová Dios Es decir Que detrás De cada enfrentamiento De cada guerra De cada Situación dolorosa En el planeta tierra Por parte De este pueblo Realmente es un sacrificio Que se presenta A su deidad Por eso La reconstrucción Del tercer templo Como el Evento máximo O definitivo Que este pueblo Está esperando Para coronar A su Mesías Lo que en el mundo Conoceríamos Como el líder Del nuevo orden mundial Es sumamente especial Para ellos Y lo vienen Fabricando Construyendo Midiendo Incluso ya hay Diferentes Fuentes Que nos dicen Que la reconstrucción En material prefabricado Ya va muy adelantada O por ejemplo La otra situación De que sea De la misma Magnificencia Del primero Donde por dentro Estaba cubierto Por oro Oro Que ha desaparecido De las reservas De dinero De muchos países Latinoamericanos Por ejemplo Y que se encuentran En una bóveda En los Estados Unidos Todo el oro ¿Para qué es este oro? Esa es la pregunta ¿No? Podría terminar Siendo el oro Que se necesita Para la reconstrucción Del tercer templo Del rey Salomón O también Recuerden que Históricamente En En la Biblia Se dice Que Salomón Vino a A la ciudad De Ofir Donde sacó Pues gran parte Del oro Que serviría Para construir El templo Para los utensilios Del templo Y resulta que Esas tierras O ese Ofir Justamente Es un lugar De la América Latina Que ya en el 900 Antes de Cristo Había sido visitada Por las naves Los navíos Del rey Salomón Así es Y lo interesante De este tema Y pues Me atrevo a pensar Que mucha gente Así lo piensa Es ¿En qué momento Será construido El templo? Si estamos realmente Cerca O cuánto faltará Y ahí es donde Nosotros debemos Estar apercibidos A las señales Lo que hablaba Jesús Hay muchas señales Que pues dan indicios De que está cercano Ese acontecimiento Y uno de ellos Es la guerra La tercera guerra ¿Por qué? Porque en el lugar Donde está la mezquita De Omar Es donde dicen Es donde dicen Los judíos Que históricamente Está ubicado El templo O sea que Para poder edificarlo Ahí tienen que quitarla Guerra mundial Guerra mundial Eso sería un problema Porque ese es el tercer lugar Más sagrado Para los Para los Musulmanes Podríamos pensar Que originaría La guerra Esta situación O podríamos decir Que la guerra Es para poder Generar esta situación Exactamente ¿Verdad? Para crear un ambiente De caos total Donde se pueda destruir El templo O mejor dicho La mezquita Y poder levantar Definitivamente El templo Voy a dar la cita Que es segunda De crónicas 9-10 Cuando dice También los siervos De Girán Girán es el constructor Del primer templo Del rey Salomón Un mazón Y los siervos De Salomón Que habían traído El oro de Ofir Trajeron madera De sándalo Y piedras preciosas Y la madera De sándalo El rey Hizo gradas En la casa De Jehová Y en las casas reales Y arpas Y salteiros Para los cantores Nunca en la tierra De Judá Se había visto Madera semejante Es decir Que el material Que sirvió Para la construcción Del primer templo Del rey Salomón Llegó de Ofir Ahora Si nos vamos A otros documentos ¿Verdad? Vamos a encontrar Referencia A esa ciudad De Ofir Ubicada En el delta Del río Amazonas En lo que hoy Pues podemos llamar Como Lo que es Brasil ¿No? De allí Allí llegaron las naves De los navíos De Salomón A llevarse Pues el oro Las maderas Todo lo que necesitaban Para el templo En las crónicas De Acacor Se habla Se da una reseña Sobre ese acontecimiento Para que los oyentes Crónicas de Acacor Ahí se da la referencia De la ciudad De Ofir Exactamente Allí en las crónicas De Acacor No se le dice Salomón Al personaje O al rey Que llegó buscando oro Y otros utensilios O otra materia prima Se le decía Samón ¿Si? Si Samón Se le decía Samón allí Que bueno Ya sabemos la referencia No hay que ser Demasiado astuto Para darse cuenta No y otra Otra de las De las señales Pues que indicarían La cercanía De la construcción O reconstrucción Del tercer templo Ya lo hablábamos Era la guerra ¿Verdad? El evento O la situación Donde los judíos Atacarían el domo De la roca Y de esta manera Se generaría La tercera guerra mundial Pero otras profecías Nos dicen Que antes de la guerra Habrá paz Un tiempo de paz ¿Verdad? Y esta profecía Está en primera Tesalonicense 5.3 Dice cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores De una mujer encinta Y no escaparán Entonces Hay que estar apercibidos Cuando se diga paz Sobre todo en Medio Oriente Entre israelíes Y palestinos Esa falsa paz Entonces quiere decir Que la guerra Podría decirse Que está muy cerca ¿Verdad? Porque si se anuncia La paz Un conflicto milenario De hace muchísimo Muchísimo tiempo Entonces quiere decir Que esa situación Se aprovechará Para que venga la guerra Y se destruye Un repentina O sea que será Como de repente O sea sin que nadie Se lo espere Muy bien Ese es más o menos Lo que tendría que suceder O lo que ya comenzó a suceder Para la reconstrucción Sonia Y ojo que cuando llegue Este Mesías Tendríamos que tener cuidado Entre otras Porque tenemos Dentro de la cita De Mateo 24 4 Donde nos mencionan Y nos dicen Porque vendrán muchos Haciéndose pasar por mí Y dirán Yo soy el Mesías Y engañarán A mucha gente Ustedes tendrán noticias De que hay guerras Aquí y allá Pero no se asusten Pues así Tiene que ocurrir Sin embargo Aun cuando no sea No será el fin Porque una nación Peleará contra otra Y un país Hará guerra contra otro Y habrá hambre Y terremotos En muchos lugares Pero todo eso Apenas será El comienzo De los dolores Y más adelante Anoten nuevamente Mateo Nos hablan sobre Esa profecía de Daniel Que habíamos hablado Y dice El profeta Daniel Escribió acerca Del horrible sacrilegio Cuando ustedes Lo vean En el lugar santo El que lee Entienda Entonces Los que estén en Judea Huyan a las montañas Y el que esté En la azotea De su casa Que no baja A sacar nada Y el que esté En el campo Que no regrese Ni aún a recoger La ropa Pobres mujeres Aquellas que en tales días Estén embarazadas O tengan niños de pecho También Daniel Habla de De este Mesías O de este líder Judío Que sería El rey De ese templo Dice Daniel 5 12 Perdón 823 Daniel 823 Y al fin Del reinado De estos Cuando los transgresores Lleguen al colmo Se levantará Un rey altivo De rostro Y entendido En enigmas Y su poder Se fortalecerá Más no con Fuerza propia Y causará Grandes ruinas Y prosperará Y hará Arbitrariamente Y destruirá A los fuertes Y a los pueblos De los santos Si nosotros De pronto Creemos Que estas Estas escrituras O estas profecías Tienen un carácter Mítico Místico Religioso Entendamos Los estragos Que está produciendo El comercio Internacional Los famosos Tratados De libre comercio Donde de esta manera Y patrocinados También por el Neoliberalismo Esta idea judía Se están Robando los recursos De muchos pueblos De muchas naciones El hambre El hambre Que en estos momentos Agobia el planeta Tierra Es extremadamente Sorprendente Allí es donde Vemos Que esta llegada De este Personaje Que se le llama Rey altivo De rostro Y entendido En enigmas O en Estos enigmas Vendrían siendo Simplemente Fórmulas Económicas De salvación Y de solución Para un mundo En quiebra En crisis Como lo es hoy día Y también Pues Algunos de los Conocimientos Que tenía Salomón Para atraer Fuerzas Negrománticas Y aparecer Como un dios Todopoderoso Y es que Eso lo estamos Viviendo inmediatamente O si no Esas fórmulas Mágicas Que nos presentan El Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Para salvar Países Que nunca se salvan Para salvar Países Y sacarlos De una crisis Ahondándolos En unas crisis Sociales De tal forma Que el poder Económico De los diferentes Países Los grupos Económicos Que mandan En los diferentes Países Superan Una serie De crisis Pero Pisoteando Y ahondando Mucho más La crisis Social De la gente Que no tiene Recursos Y eso Crea Desesperanza Y ahí está Yo pienso Que como bien Lo decía Salim Una de las señales De las que tenemos Que estar percibidas Cuanta desesperanza No hay ahora En el mundo Que tanto Trabaja El orden Mundial El Banco Mundial El Fondo Monetario Internacional Para hacer noticia De que se está Acabando la pobreza De que ya no hay Tanta pobreza Trabajan Constantemente A través de sus medios Para fortalecer Esa idea En todos nosotros Sin embargo Cuando nosotros Nos enfrentamos A la realidad Vemos como Esa desesperanza Y como esa pobreza Día a día Aumenta Por ejemplo En el caso de Colombia Se habla de que Somos uno de los países Estrellas En este momento En el concierto Económico Latinoamericano Sin embargo Cuando se va a mirar Al interior de Colombia Vemos Cuanta necesidad Están comenzando A pasar Nuestros campesinos Con los tratados De libre comercio Por ejemplo Cuanta necesidad Y cuantos Cinturones De miseria Hay alrededor De las grandes ciudades Que son de mostrar Yo acabo de llegar De Medellín Y por ejemplo Medellín Se ganó un premio El año pasado De La ciudad más innovadora La ciudad más innovadora Claro que sí Hay unas escaleras Eléctricas Que suben Una montaña Para hacer más fácil El llegar A unas zonas Totalmente Pobres Hay unos sistemas De cable Que permite A través De unos carros Que se trasladan Por el cable Telecable Sí Que les permite Llegar a unas zonas Paupérrimas Realmente Muy pobres Pero si uno Va al poblado El principal Barrio de Medellín Te vas a encontrar Con un lujo Impresionante Y es la parte De mostrar La parte De las industrias Que están En Envigado Y en Itagüí Esa es la parte De avanzada Que mostrar Pero alrededor De Medellín Por ejemplo Hay un cinturón De miseria Muy grande Y cada día Crece más Pero es que No es solamente Medellín Así está pasando En Bogotá Entonces Se muestran Unos indicadores Económicos Se muestran Unas situaciones Que sí se logran Para beneficio De muy pocos En un país Estoy tomando Un solo ejemplo De un país En Latinoamérica Pero esta es una situación Que se presenta En toda Latinoamérica Y que se está comenzando A mostrar En Europa Con países Como España Irlanda Grecia Que en este momento La misma Italia Que en este momento Están sufriendo Una crisis Por las políticas Del Fondo Monetario Internacional Luego entonces Yo sí veo Ya muy cercana La construcción Del Tercer Templo La llegada Como esto Marcaría La llegada De un Anticristo Eso es algo Que no está muy lejos Porque estamos Comenzando Como lo decía Salim A ver señales Muy claras De las que han estado Escritas Desde hace mucho tiempo Bueno también me gustaría Tocar el tema De Anticristo Porque este vendría Siendo el Mesías Que está esperando El pueblo judío Que sería el rey De ese templo Cuando hablamos De Anticristo Asociamos el término Definitivamente A la bestia A un personaje Que históricamente Se nos ha mostrado Como algo Terrorífico Y las películas De Hollywood También nos han enseñado A crear como Un estereotipo Una Una imagen Una imagen De lo que sería Y alejándonos Esto Si nos damos cuenta De lo que realmente Podría ser Un Anticristo Un personaje Daniel le dice Con rostro altivo Y entendido ¿Qué tipo de personaje Será el que llegaría A ocupar Ese puesto Del dirigente máximo Del orden mundial? Como su nombre Lo indica Contrario al Cristo Anticristo Contrario al Cristo O llevarlo a una manera O sea me gustaría Como llevarlo a una manera Donde el oyente Pueda ver de manera Práctica y contundente Lo que representaría Un movimiento De este tipo Anticristo Ir contra las leyes Naturales de la vida Quiere decir Que este líder Y este sistema Y este Esta matrix Que se pondrá en marcha Atentará Contra la ley Contra la ley De la vida Contra la ley De la naturaleza Como ya está ocurriendo Por ejemplo Con Monsanto Monsanto atentra Contra la ley De la vida Eso es el vestigio O lo que Podríamos entender Que es el anticristo Ir en Ir O en contra De las leyes Naturales Has tocado el punto Que yo pienso Que es O sea Quien podría ser Este personaje Uno de los dueños De una de estas Grandes multinacionales Que finalmente Sale y le da La cara al mundo Porque estos personajes Existen hoy Y son los que Están manipulando El mundo Y como bien lo tocas Ahí en el punto De Monsanto Sacan una serie De productos Realizan una serie De investigaciones Biológicas Para ir en contra De la vida De la vida Universal De la ley Universal Entonces Fácilmente De allí De Monsanto De Procter & Gamble De no sé La Nestlé Cualquiera de estas Multinacionales O de las familias Poderosas Que hemos hablado También aquí en Descubriendo Esas Por eso Esas son las mismas Dueñas de estas De Monsanto Y todo eso Que salga de la Unión Europea Presidente de la Unión Europea Presidente de la Unión Europea Fíjate que también Es interesante Que tengamos en cuenta Que este rey Entre comillas rey Porque vendría siendo Pues el cabecilla De todo el Norte Mundial Se avecina Con pasos agigantados Porque el Norte Mundial No es un proceso Que veamos hacia futuro Ya lo estamos viviendo A diario La famosa globalización La unificación A través del sincretismo religioso Y la Pues la cercanía A diferentes grandes religiones Diferentes religiones Que gobernaban Y que se disfrazarán De una sola El poder económico Que se está Llevando A una sola moneda Económica mundial Bueno una sola medida Económica mundial Están demostrando Que la cosa está más cerca De lo que nosotros Podríamos imaginar El microchip Como sistema de control De este orden mundial Que también hemos venido Tocando aquí En el programa Descubriendo Nos alerta Nos alerta Y tener en cuenta Cuál es el paso A continuación Escuchemos este audio Falta por cumplirse entonces Pues bien Una de las últimas señales Del fin mismo Será la instauración De un gobierno De alcance mundial Encabezado por un dictador Sobrehumano El anticristo El anticristo Al que la biblia Llama también El hijo de perdición Y la bestia Al igual que Hitler Uno de los prototipos históricos Del anticristo Este personaje Tendrá una elocuencia Y magnetismo Extraordinarios Y según la biblia Una boca Que hablará Grandes cosas El anticristo Llegará al poder En medio de una euforia Generalizada Por haber salvado Temporalmente al mundo De sus profundas Crisis económicas Militares Y políticas Mediante un plan magistral Para forjar Durante siete años La paz Y la estabilidad económica Y otorgar Plena libertad de culto Bueno Ahí escucharon ustedes El audio El audio dice De esta investigación Que Este líder Que se sentará En la silla Del templo de Salomón Vendrá Después de una Gran crisis mundial Una gran crisis De guerra Y economía mundial Que es la que Se está fraguando En este momento Toda esta situación Solo es Y exclusivamente es Para Poner en la silla Del Mesías Al Mesías Al Mesías Recordemos también Al Salvador Recordemos también Los protocolos De los sabios de Sion Que fueron denunciados Por allá A finales del siglo XVIII Principios del XIX Y allí se habla Pues del plan De coronación De su cabecilla Máximo Por parte De estos señores De Sion Acá dice Buen Andrés 999 Creen ustedes Que el símbolo Que dice Que cuando los ejércitos Roden Completamente Israel Es el tiempo De la reconstrucción Del tercer templo Y el fin De los tiempos Porque la verdad Veo que faltaría Irán Y Siria Para lograr Este objetivo Esta es La pregunta Que hace Buen Andrés Que pensamos Nosotros Sobre este Símbolo ¿Creen ustedes Que el símbolo Que dice Que cuando Los ejércitos Roden Completamente Israel Será el tiempo De la reconstrucción Del tercer templo ¿Qué opina La mesa de trabajo Para nuestro Ollente Buen Andrés? Esa es la La parte De cuando Jesús dice Que huyan A los montes Entonces Yo Según mi Interpretación Esa podría ser Entonces La tercera guerra Cuando se genere El conflicto Allá en Medio Oriente Y estábamos hablando Que cuando suceda Ese acontecimiento Estará muy cerca La reconstrucción Del tercer templo ¿Qué vendrá Como solución Junto al nuevo Orden mundial A toda la problemática? Podemos comprender Entonces Que la guerra mundial No está destinada Única y exclusivamente O simplemente Para destrucción De la humanidad Sino para crear Una gran crisis Una inestabilidad Un lloro Una necesidad Perentoria De todos nosotros Para reclamar Una solución O un solucionante Un tiempo De zozobra Al cual va a resurgir Un hombre Un ser Que tiene En sus manos La solución Seguramente Va a tener Mucha riqueza Y va a poder Aparentemente Suministrar Riqueza Pero todo eso Es para cumplirle A un dios A un dios falso Ahora ¿Cuál será la actitud De una humanidad Inocente Ignorante De estas situaciones Al ver que alguien De este tipo Podría solucionar Muchas cosas ¿Será aceptado O será rechazado? No, evidentemente Evidentemente Será aceptado Porque la misma Profecía lo dice Muchos adorarán Y se inclinarán Ante la bestia Y engañarán Y serán engañados Exactamente El perfil El perfil De este personaje Debe ser Algo Debe asemejarse Mucho A Salomón Porque Salomón Prefería Luchar Con armas Diplomáticas Él Prácticamente No era un Soberano Guerrero Ni mucho menos Si no era un Rey comerciante Contrario a su Padre David Que era guerrero Afirmabas ahorita Neil Sobre los TLC O sea Considero De que Este El perfil De este personaje Es Meramente Comerciante Más cautivador Es un diplomático Va a ser un diplomático Ya está haciendo Su labor Ya está haciendo Su trabajo Veamos que Salomón Le daba Le daba Igual Vender objetos Fabricados Por sus súbditos En lugar de Declarar en la guerra A los monarcas Cercanos Con objeto De afianzar Las fronteras De su país Como hubiera hecho Cualquiera Prefería mejor Mantener con ellos Relaciones cordiales Y tal vez En esta postura Residía su sabiduría Esa era la sabiduría Exacto La diplomacia La diplomacia Esa era la sabiduría Del tipo Daba y recibía Obsequios De todas clases Prácticas Sumamente Políticas Que había practicado Antes Amenofis O sea El personaje En Egipto Tercero Y que a Salomón Tal vez le enseñó La reina de Saba Entre suspiro Y suspiro Y era muy normal Que a su corte Llegasen hermosas Damas De la mejor sociedad Extranjera Y hasta princesas Donadas por sus respectivos Soberanos El tipo Tuvo muy buena suerte Con las mujeres Dicen que Más de 700 mujeres Fue muy popular Y mil concubinas Las convertía en concubinas A toda prisa Le fue bien Entre comillas bien O bien mal Diríamos Era un buen diplomático Y cuando nosotros Analizamos Las noticias Actuales Lo hemos tocado Incluso acá En Visión Noticiosa Hemos venido hablando Sobre Sobre esa Anhelada paz Que se está buscando En todo el planeta Incluso el Papa En su primer discurso De Navidad Pidió paz Lo que está Ocurriendo En Colombia Los diálogos De paz Entre Israel Y Palestina Donde Estados Unidos Está ahí De mediador Entonces se está creando Como el ambiente Perfecto Para que haya Una aparente Atmósfera de paz Y lo hablamos Ahorita de las señales Esa es una de las señales Que nos podría indicar Que la guerra está cerca Muy bien Hay otro dato Que quisiera entregar A los oyentes También de Apocalipsis 13.18 Donde está el famoso Y conocido Número de la bestia Dice Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia La bestia siendo el sistema En orden mundial Con su Mesías No ver la bestia Como el monstruo De cacho y colas Mítico Porque nos vamos a quedar Sin verlo así Yo creo que el sistema Es más bestia Que el monstruo Ese monstruo Como dices tú Es un osito de peluche Comparado Con lo que realmente Es el sistema Que gobierna Y el que pretende Establecer el orden mundial Con su Mesías Dice Pues es número de hombre Y claramente lo dice Número de hombre Y su número es 666 666 La marca Y Primera de Reyes 1014 Primera de Reyes 1014 Que es en el Antiguo Testamento Dice lo siguiente El peso en oro Que Salomón Tenía de renta Cada año Era 666 Talentos De oro Así que Es el mismo código 666 En Apocalipsis 3 y 18 Y 666 En Primera de Reyes 1014 Una Por la bestia El anticristo Como se le conoce Y otro La renta Que pedía Salomón Entonces ¿Quién es Salomón? Si el código Se repite Dos veces nada más En la Biblia Dice número de hombre Ahí está Pues el hombre Salomón Es el número De su nombre La bestia Así que El último gobernante O el primer gobernante Del orden mundial Realmente Es lo que hace 2.900 años atrás Le llamamos Salomón Y será entendido En enigmas Como dice Daniel Que era el mismo código Que tenía Salomón Cuando decían Que era el gran rey Sabio Salomón Entonces Aquí se clarifican Muchas otras cosas Y con esa gran capacidad Que nos contaba Armando Oritica Del mundo actual Del mundo moderno Un tipo diplomático Un tipo carismático Que le llega a todo el mundo El carisma que tiene hoy Por ejemplo Francisco El Papa Francisco Que Que Ha comenzado a querer Todo el mundo Que busca Ese Ecumenismo De las religiones Por ejemplo Y fácilmente Lo puede alegrar Por ese carisma Pero Él no podría ser El anticristo Él tendría que ser El falso profeta Quien señala Y quien Dice Y cual es Que seguramente Nos va a mostrar Un día A ese salvador Adórenlo Sí, claro Cuando Cuando se vivan Tiempos de paz Que repentinamente Sean cambiados Por tiempos de guerra Esa será la máxima crisis En que Podrá quedar sumido El mundo Después de Alcanzar a saborear En un momento Un tiempo De paz De aparente paz De aparente paz Sí Que sea Súbitamente cambiado Por un tiempo De guerra Guerra Profunda Donde finalmente Este hombre carismático O anticristo Con número de bestia Como le decía Dice Bueno Andrés Otra pregunta Es Salomón El anticristo Vendrá de nuevo Bueno Pensamos que Con la Las dos citas Que dimos Ahorita Pues ahí está La respuesta Volverá Sí Lo que dice Darío Es cierto Este Papa argentino Está preparando La fachada El camino El camino El derrotero Para La llegada Del Anticristo De pronto Si algunas personas Se sonrojan O se alteran Un poco Al escuchar esto Hay que investigar Lo que ha hecho El Vaticano Sí Correcto Lo que ha hecho Y lo que hace El Vaticano Y qué ha hecho Y qué hace El líder Del Vaticano Que es el Papa Cómo la masonería Por ejemplo Cómo la masonería Está infiltrada Dentro del Vaticano Esas son cosas Que están Pues a la simple Investigación También reconocer Cómo por ejemplo El banco del Vaticano Estuvo infiltrado O mezclado Con negocios De armas Y la pederastia El manejo de riquezas El tema De la pederasta En el Vaticano Es impresionante Hace poco Este cura Que fue sacado Del Vaticano Porque tenía una mujer ¿Te acuerdan de él? Que ahora está En la iglesia anglicana Señaló que casi El 80% De la gente En el Vaticano Tienen problemas De homosexualidad O sea Es algo grave Es algo grave Entonces Si investigamos esto De pronto No nos vamos a poner Tan rojitos Cuando nos digan Que este actual Papa Señalará A ese líder A ese Mesías Que el pueblo judío Siempre ha esperado Y no solamente Que ha esperado Porque decir Que ha esperado Sería una actitud Paciente ¿No? No Ha ido Fabricando los pasos Dando los pasos Para que Pues llegue de manera Contundente A reconstruir el templo Y pues Y a gobernar A esta humanidad Que es lo que pretende En el fondo Y debemos decir También algo Neil Que quien aparece En el altar De los jesuitas A nivel mundial Es el Bafomet Es el Bafomet ¿No? A mí me preocupa Realmente Como los futuros Dirigentes Como los futuros Este Funcionarios Los que van A dirigir El Estado Los jóvenes Del bachillerato En colegios En donde se pagan Pensiones tan costosas Por ejemplo Los colegios jesuitas A nivel nacional Para no citar nombres Tienen en sus altares Al Bafomet Si usted Si usted ve un Cristo En una capilla De un colegio jesuita Usted le ve las manos Usted le ve La posición de los dedos Es el Bafomet El que está ahí Es la misma posición Del Bafomet Es la misma posición Del Bafomet Si el Bafomet Es esa figura Que según Algunas sociedades secretas Es la representación Del mismo Dios Entre comillas Dios Entre comillas Correcto Entre una de ellas Los señores Los caballeros templarios Gente que tengo Una noticia Aquí Neil Para terminar el tema Esta noticia Es del 4 de septiembre De 2013 Dice Israel ya tiene Sacerdotes levitas Dispuestos a hacer Sacrificios Para el tercer templo Este es un paso Importante Para la comunidad judía Que cree en las profecías Sobre la restauración Del templo Ya que para ellos Es una señal De la venida Del Mesías El 20 de agosto 2013 Después de más De 1950 años Se realizó una ceremonia De preparación En Israel Con el objetivo De reanudar El sacrificio Perpetuo Que se efectúa A diario Por los judíos El mandamiento Proviene del libro De Levítico Y fue retomado En Jerusalén Por primera vez Desde la destrucción Del segundo templo En las manos De los romanos En el año 70 Después de Cristo La formación De los Coanim O sacerdotes Es una iniciativa Del instituto Del templo Junto a varias Organizaciones Dedicadas A regenerar El Beit Amidash Templo de Salomón En Jerusalén Esa escuela Es para los nuevos Sacerdotes Y es un paso Importante Para la restauración De los sacrificios Rituales La primera clase Fue seleccionada Después de una Asociación Con Mismered Queunat Institución Que busca restaurar El ciclo Del templo Sacerdotal Entonces Ya está casi Ya se están preparando Si, si Hay otra cosita Que quisiera aportar Si de pronto Nos ponemos rojitos Así como cuando Escuchamos lo del Vaticano Con lo de los judíos Si, porque también Se puede poner uno Colorado Porque pues Se hable del judaísmo A eso se le ha llamado Antisemitismo Una estrategia Que desde Hitler Se estipuló muy bien Para que fuesen Intocables ¿Quiénes serían La única organización Mundial que tiene El dinero suficiente Para hacer todo esto? Comunidad judía Investiguemos De quiénes son Los grandes bancos Internacionales ¿Quiénes son los dueños De la Reserva Federal? ¿Familias judías? Sí, de las familias Como dice el disco Salsa Neid Son dueños De los comercios Una salsa ¿No? Una salsa Sí, eso Lo investigamos Es muy claro Así que Estimados oyentes De esta forma De esta manera Hemos llegado Hemos llegado al final De este programa Dedicado hoy Al tercer templo Del rey Salomón Hicimos un recorrido En la historia De lo que se ha significado Primer, segundo Y tercer templo Fíjense ustedes Subiendo lo que busca La construcción del templo Conocernos de nuestro ser interior Reforzarlo Lo podemos estar viendo Dentro de cada uno Mucha información ¡SUS analizando! Descubre Descubre Es tiempo Es tiempo Es tiempo Descubre Es tiempo De levantarse Y liberar La presencia ¡Suscríbete!